¿Qué tal amigos? Aquí voy a Italia y listo para empezar una nueva aventura en el juego llamado RoboWare. A empezar. Listo, aquí estamos, por así decirlo, en el lobby. Vamos a venir acá y vamos a empezar la partida. Aquí solo hay que esperar a que caiga. Mientras tanto podemos ver un paisaje, un autito saltando. Ahora solo toca esperar. Al parecer estamos en un desierto, con un cañón, así añadir cañones. Listo, empezamos nuestra aventura. Acá podemos mover a una niña. Oh, qué drogando. Oh, qué drogando. Qué alegría. Aquí están nuestros enemigos. Muere, muere, muere. Aquí vamos los balazos. Aquí vamos, vinimos. Ah, no. Ah, no. No, no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Me muere. No, 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 no. No, me quedé. Está recargano mi arma. No recargando, pero es un arma de tuita. No, no. ya me quitaron el vía no, 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 no no, 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 no ya, ah mira, nos falta uno nos falta uno oye, el flotaje ya, tenemos uno acá zombie un poquito montamos, montamos no, se calizó mi arma oh no bueno, abandón no se calentó acá está tu loco no puede ser ¿Cómo eres? ¿Cómo eras? Cada uno. Vamos por allá. Vamos a empezar. Tengo un coraje. ¡No! ¡No! ¡Sorpresa! ¡No! 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 ¡Nunca lo lograrán! ¡Nunca! ¡Que se plie en el trabajo! ¡No! 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 ¡Y listo! ¡Adiós! ¡Quieto! ¡Adiós! 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 ¡Aguau! No sé de qué me tienen. Me van a cambiar así. Y acá. ¡Todo me cerraron la puerta! ¡Parkur! ¡Parkur! ¡Oh, sí! ¿Qué? No puede ser. ¡O, bien! No, para mí. ¿Qué es esto? Probemos, probemos, probemos. A ver, ¿esto qué está? Cambio de todo. ¿Qué? ¿Lo lanza ya? ¿Lo lanza ya? Eh... ¿Lo lanza ya? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! A ver yo, eh. Acá... Acá tengo que dividirlo. Esticar la madre... Resistencia, claro. Y así nos vamos. ¡Woo! ¡Chao! ¡Nos veremos luego! Venimos por acá. Y acá seguramente... Exactamente. ¡Más! 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 ¡No! ¡Más! ¡No! ¡Fuera! ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Más! ¡No importa! ¡Fuera! ¡Fuera! Los robots ya están muertos. Acá es una puerta. Cogemos recuperar 30 mil gracias. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Para qué me tiro una... una... ...vaya... ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! Aquí no puedo entrar, ¿no? ¿Puedo o no puedo? Me bloquea, no. Necesita una allá. Allá tampoco. Sí, creo que son los míos que fueron acá. ¿A ver? ¡Claro que no puedo! Entonces es mi única opción a visitar. ¡Oh no, un robot! ¡Muele, muele, 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 muele! ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Uma! 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 ¡Uma gato! ¡Uma gato! ¡Uma gato! ¡Era ver, mira! ¡Cuántas posibilidades! ¡Oh! ¡Ya sabe! ¡Muele! ¡Esta máquina nos dispara! ¡Muele! 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 Es el hombre de alguien que les llama él! ¡Muele! ¡Muele! Toma, 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 toma Listo, menos uno Bueno, tampoco Ahí hay que irse Listo Venimos aca con Un poquito Quieto, quieto, quieto Quieto No tengo idea, todavía no puedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no Mueran No sé, no tengo idea de que Me halló mi arma Estoy bueno, acá arriba Y desde acá tengo mis fotos de dios No hay nadie Casi muero Ah, muere! Quiero que quiera Quieto, maldito Listo Siga bien, no tanto, no puede ser Yo como voy a poder contarlo Muere Muere Es hora del árbol Es hora del árbol Corre, corre, corre Muere Muere Tento Oh, mi vida Ay, en serio Me comienzo tío Otro 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 fuera oh no, mi vida no, mirando todo no, mirando, mirando no, mi vida, mi vida por si acaso mi vida estaba abajo a la izquierda no, no, no me salta a uno enganche y esto y esto viajar o así ahí bueno ya terminamos la primera parte ya saben, si quieren para más lo estaré subiendo próximamente nos vemos hasta la próxima